Aquí estamos con la segunda parte de este último, bueno, de esa... ¿Te pides tocar a ti? Sí, bueno. Te quiero mucho, ojalá Dios cremiga. Te quiero demasiado, muchísimo, mucho. Por dos. Una mosquera. No, no, una mosquera, es decir. ¿Cómo lo doy yo? Sí. Bueno, acabo de estornar sangre hace rato. ¿Quién? Yo. ¿También tienes que probar? ¿Quieres ser la primera en probarlo? ¿Es rompo o no? ¿Qué es? Es... ¿Qué era ese? Este era, pues... Ese es atole con leche y lechera. Exacto. Es atole... Con hierbas encima. Exacto. Este es té. ¿Ah? Es un negro, ¿qué es? Es, 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 es con té. Es este mismo té, pero... Sin cocina. Y bueno, pues... ¿Qué opinas? Bien. Está bueno, el sabor. Y proba nuestro té. ¿De qué? ¿De manzanilla? De vainilla chay, es el mismo polvo que tiene encima. ¿Qué no? Es lo único bueno de lo que preparamos. Y ahora... Esta cosa es... Espera un poco de esta leche, es que lo... ¿Me expliqué? Sí. ¡Qué rico! ¡Hola! ¡Vamos! Papá, ¿tú sigues? ¿Qué tiros? Ven, ven, ven. Eres mi invitada especial. ¿Te gusta el té? Vamos. ¿Qué va a pasar? ¡Me va a encantar! Tienen que probar eso. Espera. Pues mi abuelita ya le dio la primera opinión y dijo que grabara todo, parece exquisito. Y sí. Y nos consumió dos gigabytes grabar en... La primera parte. La primera parte, sí. Este... ¿Qué haces? ¿Nosí? ¿Y sí? A ver, baila en la cámara, baila. No, ¿qué triste? A ver, yo. ¿Sí? ¿Qué pasa, chiquita? Hola, mi vida. Ven, 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 ven. Por favor. Siéntate aquí. Ok. Ok, te voy a presentar los platos. Aquí tenemos té, manpeña chai. Y tenemos un rico pastel de... Sucará. La patatia re. La primera capa es de harina de empanada con leche. A ver, la primera capa es una deliciosa mezcla entre harina de empanada, leche y un poco de café. Y la segunda capa es de atole seco con leche y lechera. Y aquí tenemos un postre de leche en estlé con chocolate y pan de chocolate hecho con nutella falsa. O sea, copia de nutella y lechera. Que es la más de pastel, más de copia y lechera y más leche y cositos de eso. ¿Ok? Voy a probar. Necesita que pones las dos capas. Sí, es un rayo. Voy a probar un patin bajo. ¿Caneloso? ¿Caneloso? A mí sí que hay canela. Sí. ¿Qué? Esa es la capa de maicena de empanada. La perfume. ¿Qué? ¿Sabe qué? La perfume. Ahora, cómete con la cuchara. Tiene pastel abajo. El de fresa se nos quemó así que le hicimos... Esa es la piedra ya ha dicho. Creo que no le gustó. Está bueno. Está bueno. ¡Uy! Se va a gastar todo. Seguí a mi mamá, seguí a mi mamá. Mamá. Con Dieguito. ¿Qué dice Dieguito? Tiene hipo. ¿Estás hermano? Sí ¿No está todo? Dije tu opinión ¿Este está rico? Ok, ¿Este le gustó? Más o menos Este no le probé Este le falta azúcar Este le va a ser azúcar Ya me comí azúcar Mientras veamos Juguemos ¿Por qué que tienes ahí? ¿Qué no quieres que veamos? Porque tengo un celular Mira esto Tengo una Mortada Que se lo llevas a correr De pena ajena y de todos vos ya la mostré Ya se lo acabas de mostrar a todos Así que ya no tienes nada más que ver Yo quiero jugar el jueguito ese ¿Qué jueguito? El Gacha Life Yo no tengo Gacha Life Ah, sí, ¿cierto? No, tengo los muñequitos coreanitos Yo nunca tengo Gacha Life Es el de la capa de la capa del coso ¿Cuál se va? ¿La medicina? Este está horrible ¿Qué? ¿Qué? El que sí me gustó Este me gustó más o menos Oye No El de leche con cosas Cosa Quema la boca Las cosas Que le puedo decir Miren, es que Este tiene como Es borrado Entonces, ¿esto no te gustó? El de Le quema el huevo, sí Bueno En lo que viene Este En la mamá de Nati Para Para comer eso Les voy a mostrar Y que aprecien la lluvia Bueno Ay, qué bonito Qué bonito Vamos A ver Que lo pruebe Que lo pruebe Es que Guay, esto tiene hormigas No, no, no A ver No, no son hormigas No diría Chay Pero Espérate Te voy a explicar De qué tiene cada uno La primera capa Es una fina capa De una mezcla Entre harina de tortilla Y leche Con un poco de toque De café y azúcar La segunda capa La que parece huevo Es maicena con lechera Y leche igual Todas tienen leche Sí ¿Cuál probaste? ¿Cuál probaste? ¿El amarillo O el blanco? El blanco Ese es el peor Ay, está feo ¿Qué sabe a arroz con leche? No, eso se va a venir A empanada El amarillo Es el rico Sin miedo No, está más el blanco Ok Y ahora Esta es una mezcla Entre pan Quemado de chocolate De lechera Todo lo han probado Han limpiado Las cucharas Sí No Yo sí ¿Eso qué es? Es una mezcla De pan De lechera Y copiado de Nutella Con mucha lechera Y leche No es esta A mí no me gustó Pero prueba el pan El punto es el pan El pan está hasta abajo Ese, ese que pasa Que ese es el pan Acá no lo toco Sí ¿No te gustó? Lo vomita Y aquí está el resto del té Que nos quedó Pizza que sí Lo vomita No tengo que tragar ¿Sabe que tiene un poco de azúcar? Que la puedes ahorita A ver Tengo un poco de marco Porque es todo El resto de todo Igual pronto es que por este Ah, sí ¿Qué? ¿Qué tiene? Está frío Tomalo Es dulce A ver, dale otra vez A mi mami se le gustó Se lo va a regalar Está muy dulce Me va a dar diabetes Sí Ya, se lo regalen, mami Bueno, pues Es todo el video Espero que les haya gustado Entonces ya lo probaron Y su calificación es Cero de diez Pero, pues Bueno Cero de diez Casi a todos les gustó Pero bueno Hacemos la despedida Sí, vamos a hacer la despedida Bueno chicos Eso es todo por hoy Espero que les haya gustado Mucho esto Suscríbanse y denle like Si no les gustó Pues no se suscriban Ni denle like Así que Bueno, ¡Adiós! Sigue Nati Adiós Denle like Y suscríbanse Y suscríbanse Y suscríbanse Y suscríbanse